Ya entrada la noche, los arenales de la Ribera y el Chorrillo se llenaron de ceutíes... ...con muchas ganas de disfrutar de una de las noches más mágicas del verano, San Juan. Reunidos con amigos y familiares, esperaron a que comenzara la celebración... ...con la música a pie de playa. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, fue el encargado de prender la mecha... ...que encendió el tradicional Juanillo a las 12 de la noche... ...que este año tuvo un aspecto singular de delfín... ...con un teléfono móvil, haciendo un guiño a la juventud que usa las redes sociales. El presidente estuvo acompañado de otros miembros de la corporación local... ...para disfrutar también del ambiente de la noche de San Juan y las tradiciones caballas. Son velitas que se encienden para la noche de San Juan... ...para proyectar lo que nosotros realmente necesitamos atraer a nuestra vida... ...y de lo que nos queramos deshacer, pues nada, lo eliminamos, lo escribimos y se quema. Romero, romero, que estárganlo malo y venga lo bueno. Varias tradiciones, algunos se mojan los pies, hay quien se baña, hay quien tira panecillos al agua. Más los papelitos estos que los deseos. Coge los chinitos y el agua va a los rincones. La leyenda es esa, que si entra a San Juan el Levante, el Levante todo el verano. Los fuegos comenzaron tras la quema del Juanillo y sorprendieron a los ciutíes... ...con más de 15 minutos de espectáculo de colores en el cielo, además de una pirotecnia especial marina. Tras los fuegos, muchos decidieron continuar en la playa para darse el tradicional baño de la noche de San Juan... ...y terminar así con música y diversión. Una jornada en la que no se desarrolló ningún incidente reseñable... ...y que ha supuesto el pistoletazo de salida de las celebraciones veraniegas de Ceuta 2024.